Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria de Licea, informó sobre la suspensión de actividades del rastro municipal de Jesús María, que es un centro de matanza dedicado preponderantemente a la carne porcina. Jiménez Macías detalló que la clausura se derivó de una visita que realizaron verificadores sanitarios, en la que constataron que las condiciones sanitarias de operación del rastro no eran acordes a lo que señalan la legislación sanitaria, ya que advirtieron condiciones sanitarias consideradas de alto riesgo, por lo que procedieron a aplicar la medida de seguridad tipo suspensión de trabajos y servicios a dicho centro de sacrificio. El director de Regulación Sanitaria comentó que entre las anomalías se encontraron que destaca el realizar un sacrificio humanitario de los animales, no contar con un proceso correcto para el desengranado y lo que motiva un serio problema de contaminación cruzada al interior del área del fenado, que se considera crítica en el proceso de manejo sanitario de la carne. De igual forma, precisó que se encontraron evidencias de la presencia de fauna nociva, falta de trampas parasólidos y un gran deterioro en las instalaciones físicas del inmueble en general. Octavio Jiménez señaló que ya en el segundo cierre de un rastro municipal que se dieron ante el presente mes, recordando que hace una semana se suspendió el rastro municipal de Rincón de Romos, el cual a la fecha continúa cerrado. Finalmente explicó que es de alta prioridad para la actual administración estatal garantizar un abasto a la población de productos cárnicos de calidad sanitaria, procedentes de rastros que cumplan integralmente con las disposiciones sanitarias contenidas en la norma. Para Informativo, Adrián Martínez.